Estamos en el cierre de año de Casa de Día, donde nos pudimos reencontrar en un espacio cuidado amplio, al aire libre y podernos conectar con todos los chicos. Vinimos trabajando un gran esfuerzo de todo el equipo de Casa de Día durante la pandemia. Hemos hecho la revinculación en espacios reducidos, haciendo nuevas actividades, como cocina, taller de teatro, percusión, guitarra, así que seguimos con la huerta que está hermosa y está dando ya sus frutos. Así que bueno, esperando que el año que viene sea un año mejor, que podamos hacer todos los trabajos con el grupo entero de Casa de Día y muy contentos con este cierre de año y tener a todos los chicos presentes y haberlos podido contener en este momento tan difícil. Estamos muy contentos porque tenemos la institución en obra, va a estar totalmente renovada en un mes. Eso es un logro fantástico, una decisión del municipio. Fue una pequeña muestra, está la radio en vivo, clases de karate, todo un espacio terapéutico que se preparó toda una actividad especial. Preparamos un video maravilloso que lo vamos a compartir con autoridades festejando este cierre. Para seguir cuidándonos estamos con los chicos acá del Polo Deportivo Número 2. Toda la esperanza de seguir trabajando para estos jóvenes que tanto lo necesitan. También estar presente en la vida de ellos en este momento es muy difícil. Para nosotros fue muy importante, porque estuvimos haciendo un trabajo virtual con ellos, primero virtual, por WhatsApp, hicimos el seguimiento telefónico, después pudimos hacer actividades a dos y bueno, hoy sí hicimos un cierre en el cual los chicos tenían muchas ganas de estar juntos. Así que bueno, nos permitimos todos este lindo momento y más que nada que ellos sigan contando con nosotros. A pesar de este mal momento, nosotros en el municipio de San Fernando lo seguimos apoyando, lo seguimos conteniendo y lo seguimos queriendo. La estoy pasando re bien, re lindo. Te digo la verdad, todo este año me sentí muy ayudada, apoyada por los chicos de Casa de Día, por Hernán, que siempre estuvieron ahí presentes. Iban siempre, siempre andaban, nos preguntaban cómo estábamos, siempre nos dieron un aliento. Y sí, estoy muy bien, muy agradecida a todos los chicos de Casa de Día también. La verdad que está muy lindo. Lo recomiendo y me encanta. A mí venís, te digo la verdad, me pone muy contenta estar acá hoy. Que he compartido muchos momentos, también los coordinadores que me han ayudado. Pero la verdad que es un momento que aprecio mucho, porque ya he crecido de mentalidad gracias a varias personas. Siempre hay que pedir ayuda, no tiene que dar vergüenza. Gente, si me están viendo por ahí, no tengan vergüenza de pedir ayuda a algún lado. Bueno, y Casa de Día yo estoy hace tres años y medio, entré en Casa de Día. Dos años y medio sin consumo, haciendo vida cotidiana y disfrutando.